¡Hola Cinefilos! El día de hoy voy a hablarles de unas cosas aterradoras reales que han pasado en las producciones de algunas películas. Cosas que han salido muy mal y han acabado en tragedias, manchadas por diferentes sucesos misteriosos e inexplicables. Y lo más curioso es que casi todas son historias de terror. Quédense que se pondrá bueno. La primera película de este video es El Exorcista. Digo, era de esperarse. Después de todos esos paros cardíacos que les ocasionó, ¿cómo no iba a estar aquí, no? Resulta que mientras grababan la película, le pidieron a un sacerdote real que hiciera un exorcismo real en el lugar donde se estaba grabando la película para alejar a los malos espíritus. Después de que inexplicablemente saliera a fuego de algunas cosas que había en el set. Después de esto se ocasionó la muerte de entre 4 y 9 personas que trabajaban en el set de la película. Dos de ellos fueron los actores principales, James McRobin y Basiliki Maliaros. Y para rematar a la protagonista de la película, o sea, la niña Lindsay Lohan, tuvo un accidente rompiéndose la espalda. Sí, la escena es a donde se retuberce y así, ya saben, ¿no? Además, después de filmar esta película, tuvo una vida llena de drogas y de muy mala suerte. Dije, dije Lindsay Lohan, ¿verdad? Quise decir Linda Blair. No manches, esto hace un chingo de calor con esto, me lo voy a quitar. Este, la siguiente película que vamos a ver es La Profecía. No la del 2006, sino La Viejita, que está llenísima de maldiciones. Por ejemplo, en el avión en el que viajaba el protagonista Gregory Peck, fue alcanzado por un rayo. Y esa misma noche el productor y el guionista viajaban en otro avión que curiosamente también fue alcanzado por otro rayo. Esa misma noche. Un día el director y algunos actores estaban comiendo en un restaurante que resultó que había una bomba activa dentro de ese restaurante. La bomba finalmente fue desactivada, pero ¿se imaginan una bomba en el restaurante donde estás comiendo? Y activa, o sea, no sé, faltaba como media hora para explotar y tú ahí comiéndote tus waffles. Un experto en efectos especiales sufrió un accidente en su coche en la carretera donde murió su asistente. Junto al coche accidentado se encontraba la siguiente señal, profecía, kilómetro 66.6. Y para acabar, un avión que iba a utilizarse para la película, pero que finalmente fue usado para un vuelo comercial, acabó estrellándose sin supervivientes. Nuevamente, todos estos datos son reales. Luego sigue el bebé de Rosemary, una película de horror de culto de Roman Polanski. Y obvio tenía que aparecer aquí. Resulta que la película fue grabada en un edificio en Nueva York que según está maldito. Como las instalaciones del Politécnico, que ya ven que no dejan tener clases a los alumnos. Y es que al año siguiente del estreno de la película, el compositor de la música, Christoph Comeda, falleció en un juego de severa al igual que uno de los personajes de la historia. Ese mismo año, en el 69, la pareja del director que trabajó como extra, fue asesinada por una secta en una situación muy poco agradable. Se dice que le cortaron la cabeza. Y adivinen dónde murió John Lennon. Así es en la entrada de este departamento. ¿Coincidencia? Poltergeist y sus secuelas también están dentro de esta lista de las películas malditas. Veamos qué pasó. Dominic Dunkey, interpretado a la hermana de la protagonista en la primera película, fue estrangulada por su novia a los 22. Julian Beck, o sea, el personaje de Kane, murió de cáncer estomacal a los 60 años. Y Will Samson, que hacía el papel del médico indio, falleció por complicaciones en una operación a los 53 años. Y digo, ok, tal vez estos fueran coincidencias y no fueron tan trágicas, pero la cosa no acaba ahí. La chica hetero rojo, o sea, la protagonista, murió de un shock a los 13 años tras filmar la tercera parte de esta saga. Les digo, es bien curioso que todo esto esté pasando con puras películas de miedo. Y otra película es La Dimensión Desconocida. Resulta que durante la producción hubo un accidente con un helicóptero. Este volaba a 8 metros del suelo y fue impactado por una explosión de fuegos artificiales. Y como resultado, la muerte inmediata del actor Big Morrow, que fue decapitado por las hélices junto al actor de 7 años Mike Cardin. Y la actriz Rachel, de 6 años de edad, murió aplastada por el helicóptero. Y la siguiente es la película considerada la más maldita que pudo existir. Never Say Never de Justin Bieber no tuvo una tragedia tal cual. Sin embargo, la trama involucra la vida del cantante Justin Bieber y lo peor de todo es que la película sí vendió. Y bueno, para terminar vamos con la película que involucra las muertes más asquerosas de esta lista. Fitzcarraldo es una película de un cantante obeso de opera que quiere poner un teatro en medio de la selva. Película que fue filmada completamente en medio de una selva peruana. Pero resulta que la selva donde estaban grabando estaba plagada de peligros. Hay historias de los extras que terminaron con extremidades hinchadas, extremidades amputadas, a causa de gangrenas, apéndices llenos de pus. Y dos de estos extras que son nativos de Perú acabaron muriendo en la selva en la mitad de la noche. Porque resulta que una noche la gente de una tribu llamada Amahuaca realizó un ataque al campamento de la película. Y en este ataque una mujer recibió un disparo de flecha en su estómago. Y a otro hombre le dieron en la arteria carótida. Lo bueno es que ambos sobrevivieron. Pero aún así siguiendo esto resultó otro ataque donde cinco personas resultaron accidentadas. Además de la muerte de una joven india que se ahogó en una canoa que tomó sin permiso que estaba remando en el lago. Ah sí, voy a tomar la canoa sin permiso. Oh, ¿qué? ¿Qué chingado? ¡No! ¡No! Se dice que de los mil extras que se utilizaron para esta película, o sea de los nativos, al menos 80 murieron. Y entre ellos hubo un maderero peruano que fue mordido por una serpiente y a causa del veneno terminó cortándose su pie. Según esto fue con una sierra eléctrica para evitar que el veneno se propagara por todo su cuerpo. Aún así fuera de todo esto el director ganó el premio de mejor director en el festival de canes. ¿Pero realmente valió la pena? Yo no estaría orgulloso de haber ganado ese premio con una película con tantas muertes. Y digo, son cosas que uno no puede explicar realmente por qué suceden, pero pues coincidencias no son. En fin cinéfilos, hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado mucho. Y me gustaría que comentaran qué opinan de estas coincidencias, ¿realmente creen que son coincidencias? Y que lo compartan y se suscriban si desean apoyar. Yo soy Jorge Monster y les deseo buenas noches. Yo soy Jorge Monster y les deseo buenas noches.